Permítanme, de la misma forma que me brindó su mano, brindarme la mano de agradecimiento siempre. Vente amigo, cántales una canción. Dice, no, porque tus cedores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, ¿por qué no me has dado ni un poco de ti? No, porque con tus besos no encuentro ternura, porque tus reproches me dan amargura, ¿por qué no vivimos lo mismo que ayer? Digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto aún sin tu presencia, ya no veré felicidad del amor de ayer. Digo que no, aunque me he jugado, aunque mucho has cambiado, para mi no cuento ya está terminado, no me hagan un poco de ti, que no me he jugado, porque ya disfruto aún sin tu presencia, Ya no debes ser tu silla del amor de ayer Aunque me juraras de mucho has cambiado Para mí lo dueño y en su lugar he dominado Que vuelvas, que vuelvas a amar Gracias por venir a mi tierra, Cuernavaca ¡Diva Cuernavaca! ¡Bienvenido Jorge!